Javier, muy buenas noches. Son muchas, como vemos, las asociaciones empresariales y de comerciantes y distribuidores también que están solicitando que se pueda abrir en esa fase número uno. Dar la impresión de que es todo un clavor, ¿no? Claro, es que además se va a crear un agravio comparativo, Javier. Los centros comerciales están perfectamente preparados porque están gestionados por empresas profesionales que detrás tienen equipos de limpieza, equipos de mantenimiento, que garantizan lo que va buscando todo el mundo en estos momentos, que es esa seguridad y esa tranquilidad, en el caso de ir a un centro comercial, de poder comprar y, sobre todo, de no infectarse. Argumentáis, los comerciantes que estáis en centros comerciales, que podéis garantizar todas las medidas de seguridad exigibles para poder abrir y atender a vuestros clientes sin ningún riesgo de contagio. Claro, pero mira, para que todos los telespectadores lo entiendan, el pasillo de un centro comercial puede tener de ancho 14, 15 y hasta 20 metros. Hay muchísimas calles en Madrid o en el resto de España donde son muchas más estrechas y que además, cuando andas circulando, como nos está pasando todos los días simplemente con el hecho de salir a pasear y andar, te vas casi dando con la gente o te tienes que parar y retirar para no cruzarte con lo que viene de enfrente. Los centros comerciales son anchos y espaciosos. Estamos viendo muchas calles de España que no hay limpieza, que nos quejamos de que no ahora, sino en general hay poca limpieza. Los centros comerciales están limpios, saneados y desinfectados habitualmente y, en estos casos, garantizamos al Ministerio de Sanidad mucha más limpieza todavía. Por lo tanto, no vemos ningún sentido que haya tiendas que no puedan abrir cuando sus mismos competidores en la calle sí que pueden abrir. Estamos hablando, Javier, de 740.000 puestos de trabajo en tiendas dentro de centros comerciales, donde el 85% de las tiendas de todos los centros comerciales son inferiores a esos 400 metros que la fase 1 ya permite abrir. Y que, como tú bien decías, hasta la fase 2, el 25 de mayo, o no sabemos qué va a pasar porque, por ejemplo, hoy nos hemos tomado el cafetito después de comer, que Madrid no ha pasado la fase 1, por lo tanto, se retrasan otros 15 días más. Y, además, esa capacidad que tenéis de ofrecer seguridad está demostrada. En España hay unos 500 centros comerciales que permanecen abiertos porque albergan comercios que han sido considerados de necesidad esencial. Es decir, el experimento ya está hecho. Claro. Y desde este lunes, en la fase 0, por ejemplo, que es lo que yo te hablaba al principio, del agravio comparativo, hay tiendas que pueden abrir con previa citación de hora y hay tiendas que en los centros comerciales no pueden. Por ejemplo, Javier, las peluquerías están abiertas en la calle, pero no dentro de un centro comercial. ¿Por qué? Si puedes ir a cortarte el pelo a la calle, ¿por qué no puedes ir a cortárselo a un centro comercial, por ejemplo? Lleváis ya dos meses cerrados con unos 100.000 trabajadores acogidos a los ERTE. Estáis todavía teniendo gastos, pero tenéis ingresos cero. La situación no es nada buena. No, la situación es malísima, Javier. Y si, además, ahora se retrasa todavía más, por ejemplo, en Madrid y en Cataluña, la entrada a la fase 1, eso agrava todavía mucho más. Algo que ya es grave o muy grave se está convirtiendo en gravísimo, porque es insostenible seguir manteniendo nuestros negocios con ingresos cero, pero salvo los trabajadores, que los tenemos a todos en ERTE, lo que siempre hemos hablado tú y yo, seguimos afrontando todos los gastos. Con lo cual, fíjate, el 20 de mayo vamos a pagar los impuestos. Se nos han aplazado desde el 20 de abril al 20 de mayo. En el caso del comercio, del retail o del textil, a lo que yo represento, nos daba igual pagarlos el 20 de abril que el 20 de mayo, porque el 20 de abril estábamos cerrados con ingresos ceros y el 20 de mayo vamos a tener que pagar los impuestos en las mismas condiciones, con ingresos cero. Con lo cual, menos, insisto, las nóminas y los seguros sociales, que gracias a cogernos al ERTE se están pagando a través del SEPEC, seguimos pagando absolutamente todo, igual que si tuviéramos abierto y con ingresos. Lógicamente, vosotros queréis volver a la actividad, puesto que sois un motor para la reconstrucción. Sois unos 36.000 comerciantes que, como bien has indicado, generáis unos 740.000 puestos de trabajo, nada menos. Pero es que además, Javier, es que el comercio vertebra las ciudades, vertebra los barrios, vertebra los pueblos, ilumina las calles, da ilusión, da vida, da colorido. Es que el comercio es fundamental, esencial, Javier. Y si queremos tirar de la economía y que este país arranque, deberían de dejar que el frutero de tu barrio, bueno, en este caso el frutero, perdón, está abierto, el tendero de tu barrio, que te vende los zapatos, el que te vende la camisa, el que te corta el pelo, etcétera, 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 que te puedas saludar por las mañanas. Que es que todo eso, además, sería una inyección de optimismo después de esta pandemia que estamos pasando. Que puedas salir a la calle y puedas volver a ver al que te ha atendido siempre en tu barrio, al que sabe tu nombre, al que te atiende cordialmente, educadamente, al que se preocupa por tus hijos, al que te pregunta por el estudio de tus hijos. Todo eso es necesario, además de por la economía, Javier, por el golpe de moral psicológico que daríamos a esta sociedad que en estos momentos está tan tocada. No sé cómo valoráis los empresarios, Paco, el acuerdo que ha alcanzado hoy el gobierno con patronales y sindicatos para prolongar los ERTE hasta el 30 de junio. Muchos comerciantes se quejaban de que si se veían obligados a abrir no sería rentable, preferían esperar, pero claro, que no les hicieran asumir a los trabajadores que estaban en el ERTE. Esta prórroga hasta el 30 de junio puede que sea buena, pero parece que se queda corta, ¿no? Bueno, esta es una petición que veníamos haciendo desde el minuto uno del estado de alarma, que si todos los estudios, todos los informes hablan de que de aquí a final de año la bajada de ventas van a ser, hay estudios del 60, del 70 y hasta el 80%, si una tienda, por ejemplo, tenía 10 vendedores, a lo mejor solamente va a necesitar 2 o 3 o 4. ¿Para qué sacar a los 10 del ERTE? Si eso le supondría a lo mejor que no le sea rentable el negocio y tuviera que cerrar. Una de las peticiones que hemos hecho al gobierno, de lo poquito que nos han hecho caso, es poder sacar a la gente parcialmente de los ERTE, para que esto se vaya recuperando poco a poco, la ciudadanía pierda el miedo, salga a la calle, pueda comprar y se vaya recuperando la economía y nosotros en las tiendas vayamos empezando a funcionar, esto era muy, muy, muy importante y yo lo valoro muy positivamente. Y otro anuncio que ha hecho el gobierno ha sido que permitirá que las empresas puedan despedir trabajadores, pero eso sí, solamente aquellas que estén al borde de la quiebra. Sí, bueno, pero eso ya realmente lo que los ERTE nos condicionaron es que no podíamos despedir en los próximos 6 meses, pero eso como tú muy bien sabes tenía letra pequeña. Lo que decías es que no podías despedir con 20 días por causas económicas y podrías despedir por 33. En realidad se puede seguir despediendo a la gente, lo que pasa que el coste es mucho más elevado. Y esto del despido por causas económicas, exactamente igual, siempre que acredites tres trimestres consecutivos con descenso de ventas lo podrías hacer. Eso ya estaba habilitado anteriormente. Bueno, ¿qué expectativas tenéis de que el gobierno escuche la demanda que estáis haciendo, de que los centros comerciales se puedan equiparar al resto de comercios? ¿Te digo la verdad, Javier? Sí, por favor. Ninguna. Pues, bueno, no por ello hay que dejar de insistir. Ninguna, porque no se ha atendido nada. Llevamos tres meses o dos meses y medio prácticamente implorándole muchas cosas, como que no se pagara la cuota de autónomos, como que nos condonaran los alquileres, como que nos condonaran los impuestos. Se les ha pedido infinidad de cosas y este gobierno no hace caso absolutamente a nadie. No escucha a la patronal, no escucha a los empresarios, no escucha absolutamente a nadie. Entonces, mi opinión, si te la digo sinceramente, como empresario particular o como miembro de ACOTEX, te digo, muy poca, muy poca, muy poca. Pues nada, solo me queda desearos que podáis abrir lo antes posible y que todos podamos acudir en rescate de nuestro comercio nacional. Paco Cecilio, miembro de la Junta Directiva de ACOTEX, mucha suerte y gracias por atendernos. Javier, un placer como siempre. Buenas noches a ti y a todos los telespectadores. Venga, hasta luego.